Nos vamos a Guatemala porque rescatistas en este país buscan desesperadamente a dos mujeres desaparecidas que se cree cayeron con su vehículo a un agujero que se abrió en una calle del municipio de Villanueva del departamento de Guatemala, mientras que otras cuatro personas fueron rescatadas con vida del lugar. Se trata de una mujer y su hija de 15 años que viajaban con el padre de la menor. Como pueden ver no hay paso en el lugar, continúan los estudios por parte de Conred y también la búsqueda de los cuerpos de socorro en el área del hundimiento. Ya las grúas han retirado el vehículo que estaba dentro del hundimiento, pero continúan los trabajos y los estudios en este sector. El padre fue trasladado a un hospital. Guatemala se encuentra en la época de invierno con copiosas lluvias y se ha visto afectada por el hundimiento, agrietamiento y derrumbes en calles, avenidas y carreteras principales. La primera es 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 la primera ¡Gracias!